De un criadero de Oclarcón En los Estados Unidos Se trajeron el dorado Un cuaco de lo más fino Vino a dar a Zacatecas Por azar es del destino Ya lleva quince carreras Y quince triunfos al hilo Dos carreristas famosos Van a decidir su suerte Es don Miguel Valadez Con su caballo el rebelde Y allá de Rincón de Ros Estado de Aguas Calientes Y el dorado de Cruz López Del pueblo de Ojo Caliente Para el once de diciembre Fue la fecha que fijaron Jugamos todo parejo Así fue como acordaron Corren en doscientas varas Cien mil pesos apostaron En el carril de la loma Y la carrera más raro Por fin se llegó el domingo Que tanto habían esperado Con cincuenta y cinco kilos El corredor del dorado Le dicen el karate Porque nadie le ha ganado Viene desde Mexicali Y viene bien preparado El merito El merito Guanajuato El corredor del rebelde El lleva por nombre Antonio Y a ningún precio Se vende Así lo dijo en voz alta Testigos miles de gentes Con cincuenta y cinco kilos Hombre derecho y decente Pero se llegó el momento Y el juez les abrió Las puertas Se vinieron los caballos Se cerraron Con el pecho destrozado Y lágrimas de dolor Voy a entonar con el alma Los versos de esta canción La mugrosita en el taste Dejo vida y corazón